¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manuel Capella a dos cuerpos y cuarto por fuera del número 4 Jolly Blue a los últimos 700 metros El número 9, Gold Baby Medio cuerpo de ventaja lo sigue adentro el número 7 Wild DJ a medio cuerpo por fuera el 11 Nardo A la cabeza el 5 Hechicero al pescuezo el 10 Emperor Hulk, los de la décima ya están en la recta final Gold Baby adelante, la cabeza de ventaja lo sigue el 5 Hechicero Por dentro el 7, Wild DJ abierto corre el 11 Nardo Desde el fondo viene corriendo el número 8, La Darkin Por dentro corre el número 10, Emperor Hulk Por fuera Manuel Capella en los últimos 200 metros Adelante el 5 Hechicero, dos cuerpos y cuarto lo sigue Nardo En el medio descuenta el número 10, Emperor Hulk en los últimos 100 metros El 5 Hechicero, cuatro cuerpos de ventaja gana la décima Y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.